Amigos sean todos bienvenidos a un nuevo programa con este segmento del dato al instante de Hípica al instante seguimos con más informaciones y esperamos que esta semana le vaya bien esta semana es importante para todos definitivamente ya arranca el camino a la triple corona en cuanto a las potrancas de tres años nacionales en busca de su pase a la Copa Dama del Caribe el clásico Temístocles Díaz que el que ya es el evento estelar de este fin de semana en el Hipódromo Presidente Ramón hay ocho carreras el jueves, ocho el sábado ocho carreras para el domingo una cartilla que esperamos que usted salga favorecido le deseamos la mejor de la suerte e iniciamos con el dato al instante Amigos iniciamos entonces con el análisis de las carreras más importantes que hemos seleccionado en el Hipódromo Presidente Ramón vamos a entrar con el día jueves nos encontramos con la cuarta carrera de la programación 1400 metros una condicional que estará en acción debuta el ejemplar a Dunkis Boy este caballo que pertenece al Estud Reina Morena entrenado por José Benzo se estrena en los cuatro años tenemos también ejemplares como el portentoso Barriles que llegó segundo en el clásico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias una carrera interesante para Barriles que tuvo percance según nos comentaba su jinete en ese evento estelar picó último y terminó segundo carga 122 pero un caballo definitivamente de mucha categoría si nos pregunta por quién nos podemos inclinar precisamente nos inclinaríamos por este caballo Barriles en reaparición después de ese evento sobre el caballo el portentoso que viene de una bonita victoria el día 28 de abril cuando ganó en los cinco y medio con la conducción de Luis Arango y tercero entonces vamos entrando al debutante número uno Dunkis Boy al igual que el ejemplar número cinco Turulain que llegó tercero en su última presentación precisamente detrás de el portentoso así que la cuarta carrera del jueves a nuestro criterio una de las mejores carreras de ese día un saludo a la fanática y pica al instante mi nombre es Luis Sanchi mi dato de esta semana el caballo Barriles corre mañana huevo en la cuarta carrera pues venimos muy bien la última carrera que tuvimos fue bastante contratiempo en el pique salimos bastante lento y pues primero de Dios mañana haremos muy buena presentación el caballo viene bien y pues con el favor de Dios salimos victoriosos el caballito ha andado muy bien lo he estado galopando muy suelto ha trabajado muy bien así que primero de Dios nos lo trajeron con la victoria sí seguro la distancia súper me favorece 1.400 se va a acomodar más y pues el carril muy bien un saludo a la fanática y pica al instante amigos y seguimos con el análisis de las mejores carreras del fin de semana en el hipódromo presidente Ramón entramos a la séptima de la programación del jueves 4 de mayo nos parece una prueba que llama la atención según los diferentes grupos que corren el día jueves la séptima carrera un bloque de 2000 a 1000 un reclamo en 1200 metros de recorrido con las gabelas sobresalientes aparece el número 1 mi brother con una gabela de 5 a 2 tenemos gabela de Akversai el número 3 con gabela de 7 a 2 otro de los ejemplares participantes el número 5 Rayo McQueen entre los ejemplares que están más cotizados con gabela 9 a 2 y fenómeno el número 8 que será entre los favoritos definitivamente con una gabela de 8 a 5 la séptima carrera luce un tanto interesante a nuestro criterio Fenómeno tiene la primera opción en este compromiso montado ahora por el aprendiz Carlos Castillo aprendiz que está aprovechando definitivamente su descargo ahora en esta oportunidad Fenómeno carga 116 libras en su última cargó 120 él viene de superar o de llegar segundo detrás del ejemplar Quirón en su última presentación pero era el favorito del evento la gente esperaba su triunfo pero no ganó Fenómeno en esta oportunidad esperamos que salga por la puerta ancha para segundo vemos entrando el número 3 Agfersay una yegua que atropella fuertemente en los 1200 metros tanto Fenómeno como Agfersay vienen de correr reclamos de 4000 se han enfrentado con reclamos de 4000 y ahí viene de la quinta serie estos ejemplares corriendo con lotes un poco superior a la agrupación con la cual se estarán enfrentando vemos a mi brother por ahí también entrando en una trifecta séptima de la programación del juego a nuestro criterio una de las mejores de ese día Buenas tardes mi nombre es Carlos Catillo pues monto en la en la séptima carrera del día jueves el caballo número 8 Fenómeno que lleva una buena oportunidad pues por lo que vemos el caballo anda muy bien los galopos son muy bien están en condiciones y los duros enemigos aquí de la carrera pues aquí retiraron dos que que es Mayby New y Rayo McQueen el duro de la carrera ahora mismo es mi brother que es el número uno y Ferruco esos son los únicos duros pero si se nos presenta la carrera como es podemos ganar el carril está muy bien número 8 y la distancia nos acompaña también seis folones que le gusta correr atrás y bueno se lo ponemos temprano y nos ganamos la carrera como es sí buenos días aquí con Hipika al Instante ¿cómo estamos? mi nombre es Marco Rivera entrenador y dueño de la Yegua Out First Side aquí estamos analizando la carrera para el día de mañana la carrera número 7 bueno la Yegua mañana tiene mejor tiene mejores condiciones le había dado 30 días de descanso estaba corriendo casi toda la semana la distancia fue un poquito largo para los siete folones la semana pasada mañana no quiero decir que me la corro a Robo pero está entre los dos primeros puedo decir hasta los tres primeros es una Yegua que mañana con confianza pueden aportarla ella siempre da el 100% siempre está bien con su público y una Yegua que siempre ha dado cada vez que viene a correr ella da todo por el todo y vamos a ver qué pasa mañana entonces los enemigos la verdad si tú te pones a ver esta carrera aquí ella ha corrido casi con todos estos caballos machos ya le ha ganado casi a todo si decía yo que hay un enemigo aquí puede ser el caballo fenómeno puede ser el único que puedo ver que me puede al final hacerme la batalla pero si te pones a ver los otros caballos aquí ella ya le ha ganado casi a todos bueno se ganan uno a los otros como digo es carrera de caballo pero ella mañana viene con todo viene entrenada viene bien en condiciones físicas Yegua viene bien descansada está en su peso ganador está en las 980 libras y como le digo pueden apostarla con ganas que mañana creo que triunfamos Dios primero amigos y seguimos con más de los eventos importantes de este fin de semana en el Hipódromo Presidente Ramón llegamos entonces a la segunda estamos en la cartilla del sábado 6 de mayo la segunda a nuestro criterio una de las mejores del sábado en 1400 metros una condicional que estará en acción en este evento la Gabela Don Sammy tiene una Gabela 8 a 5 entre los favoritos tenemos a Paul Brass que tuvo un debut cuarto y después ganó una interesante carrera tiene una Gabela de 6 a 5 y el ejemplar Spring Hop que mejoró muchísimo en su carrera última llegando segundo tiene una Gabela de 5 a 2 son el trío que aparecen aquí con mejores Gabelas a nuestro criterio Paul Brass el número 4 que viene a ganar uno 14 4 quintos con la conducción de Guilberto Ramos uno de los ejemplares llamados a disputar este compromiso nos gusta para ganar este caballo el pupilo de Don Pedrito Azcárraga la mejor de la suerte Don Pedro tenemos también ejemplares como Don Sammy el pensionista del Estud precisamente Don Sammy el Estud Don Sammy este caballo un caballo que se acomoda bien en los 1400 metros una buena distancia para él porque él atropella fuertemente así lo hizo en su última presentación con la conducción de Guilberto Ramos ahora lleva la monta de Abdel Jaén Don Sammy un caballo que se espera al final definitivamente en los 1400 metros y para tercero vamos entrando al ejemplar número 5 Spring Hop que brindó una gran faena en su carrera anterior séptima del sábado en la segunda carrera tenemos que ejemplar Don Sammy que viene a ser una última carrera buena carrera un gran segundo ya que bueno el caballo duro creo que es el 4 que viene de hacer una buena carrera creo que es el enemigo yo creo que al mío le favorece bastante la distancia ya que es un caballo que viene duro de atrás y yo creo que es un factor que le favorece 1400 metros y bueno Dios primero creo que salimos con el triunfo si nada más para hípica el instante si por solicitud aquí de Orlando Eli Ceraro Semena es para hablar un poquito del Poutor Ball Brass y los que compiten con el Ball Brass es propio hermano de una yegua que se llama Royal Dixie Bell esto que perdimos hace algún tiempito atrás pero era extraordinaria este caballo tiene dos carreras en su segunda carrera demostró el material que hasta ahora en trabajo había estado dando y en esta carrera hay buenos animales como Trinchetto y Don Sammy que ya corredor clásico también Spring Hope ha mejorado mucho yo creo que definitivamente este es un buen termómetro para todos para los seis potros que corren en esta carrera por supuesto yo me tengo que inclinar por el nuestro Ball Brass para imponerse mi opinión que se va a imponer sobre Trinchetto y tercero debe estar llegando a mi parecer Don Sammy con Spring Hope yo realmente invito a todos a todos los hípicos que vengan el sábado el sábado en la segunda carrera estos son los potros que junto con nosotros California Music y South for Dew deben de estar destacándose en los próximos años o en lo que resta de este año y el próximo año gracias y éxito a Hípica al instante Amigos y seguimos con más de las mejores carreras en el hipódromo Presidente Ramón llevamos entonces así de esta manera a la quinta carrera de la programación hípica local del sábado 6 de mayo un recorrido de 1800 metros las carreras que definitivamente le gusta a usted parten aquí cerquitita en todo en prácticamente donde está el público apostador así que una carrera que llama poderosamente la atención porque hay que tener bastantes condiciones nos encontramos esta carrera es una carrera que no hay muchos ejemplares pero aparecen ejemplares como Torero que viene una buena victoria con Gabela de 3 a 1 Toriniquete con Gabela de 6 a 5 este caballo importado caballo de Toriniquete que siempre ha estado en eventos estelares un caballo de categoría el ejemplar Assassin definitivamente otro de los buenos ejemplares aquí en el hipódromo Presidente Ramón viene una bonita victoria en su última presentación Artigüey aparece por aquí con Gabela 8 a 1 y Viking Star entre los ejemplares al igual que Coletón Gardens que tiene una Gabela de 9 a 2 este Coletón Garden una carrera importante si me pregunta quién me gusta definitivamente hay que inclinarse por uno y a nosotros nos gusta el ejemplar el importado Toriniquete va casi a pesos ahí más o menos similares ahí bueno 3 libras cambian entre Toriniquete y Assassin que es un caballo nacional así que nos gusta Toriniquete que ha estado vinculado entre grandes ejemplares y buenos compromisos este caballo que ha enfrentado buena agrupación el 3 Toriniquete con la categoría también al igual que el número 4 Assassin sobresalen en la agrupación para tercero vamos entrando entonces en este compromiso al ejemplar número 1 Torero aliviado en esta oportunidad en la carga en su última cargó 118 ahora lleva al aprendiz David Aldar con 105 libras lo que puede aprovechar en este recorrido y colarse ahí en una trifecta en la quinta del sábado 6 de mayo bueno y aquí estamos en la quinta del día sábado junto al 3 Toriniquete creo que es un buen caballo viene viene bien lo he trabajado la última más 3 trabajos ha trabajado excelente el último trabajo fue un trabajo cómodo muy bien se vio yo creo que ahí al parecer en papel no tiene rivales pero bueno en todas las carreras lo que corre son rivales pero yo creo que no debe tener ningún problema Dios primero así que esos son los dos datos del día sábado para Ípica al instante amigos y seguimos con las carreras más importantes a nuestro criterio del fin de semana en el Hipódromo Presidente Ramón y llegamos de esta manera a la sexta carrera de la cartilla Ípica Dominical domingo 7 de mayo sexto compromiso 1700 metros de recorrido una carrera importante aquí ya arranca el camino de la triple corona para estas potrancas que estarán en acción buscando su pase para el clásico Dama del Caribe recuerde que este año se estará disputando en el Hipódromo de Gold Trimpar la serie Ípica caribeña así que este es el primero de la triple corona para potrancas el clásico Temístocles Díaz Kelkeye ruta al Caribe al Dama del Caribe así que bueno en acción están Doña Catalina Cigoña La Viuda Negra Escopeta Angelina Jolie y Lady Valerie esta yegua estará incursionando por primera vez a la distancia es lo que hace importante este evento definitivamente pisan por primera vez la distancia a probar si tienen pulmones al final y a esa estamina que le hace falta a los ejemplares para lograr los diferentes eventos grandes definitivamente sobre todo lo de la serie Ípica del Caribe tenemos aquí el caso de la yegua Lady Valerie una yegua que se ha mantenido con buena actuación en nuestro medio está seis salidas a la pista y cuatro victorias viene triunfo en todas sus presentaciones últimas las cuatro últimas precisamente Lady Valerie vamos a ver cómo le va en la distancia de aliento pero definitivamente que tiene la primera opción para este evento es la pensionista de la Pavan Stutt que acondiciona el amigo Marcos Rojas saludos para Marquito Rojas y la mejor de la suerte en este evento también ejemplares como Cigoña que corrió duro en su carrera anterior con Lorenzo Leccano la vemos también peleando el compromiso al final y también completando la trifecta para el número cinco Angelina Yolit recuerden 1700 metros primera de la triple corona para Potrancas rumbo al Dama del Caribe sí buenos días un saludo a todas las fanáticas épicas al instante como me preguntan sobre la llevo del clásico la carrera del clásico donde van las trejañeras primera vez que van a la vuelta 1700 metros una carrera de aliento la llevo Lady Valerie es la llevo favorita ya que viene de Benzeme en siete folones ahora la carrera es de aliento así que bueno analizando la carrera aquí me parece que todas son enemigas pero la fuerte rival es la número seis la Lady Valerie así que bueno yo primero a ver si podemos salir con el éxito ya que es una carrera de aliento y a ver que pasa al último 200 metros bueno invito a todas las fanaticadas a venir a ver el clásico ya que es la primera yegua que se van enfrentando para lo que es la Dama del Caribe y todo lo demás así que bueno aquí va a salir nuestra representante en algún momento para representar a Panamá así que bueno invito a todas las fanaticadas y que tengan suerte amigos llegamos de esta manera la octava y última carrera del domingo 7 de mayo la última de la programación el cierre de la jornada hípica del fin de semana una carrera una fusión de la cuarta y quinta serie en 1400 metros de recorrido carrera interesante reaparece Jorge Z va el ejemplar entre amigos hombre con fe The Contractor entre ejemplares aquí de este octavo compromiso y un tendido de 1400 metros lo que hace interesante este evento donde vamos a escoger para ganar al número 6 The Contractor ligeramente sobre el caballo número 5 hombre con fe con tercera oportunidad bueno esta carrera es interesante y reñida hay ejemplares que salen cerca como entre amigos el número 3 y el 4 Jorge Z vamos a ver que ocurre en este octavo evento dominical aquí en la octava del domingo tengo un caballito tengo bastante chance hombre con fe la carrera está bastante pareja no es fácil veo enemigos de dos caballos Jorge Z y Tri Contractor que son los caballos de velocidad aquí bueno con Dios primero con suerte vamos a ver si nos podemos lograr ganar esta carrerita hay mucha velocidad Jorge Z y Tri Contractor que son los caballos muy rápido aquí en la carrera mi caballo bastante desenvuelto también pero pienso que estos dos caballos van a salir a hacer el tren de carrera son siete folones mi caballo viene bien entrenado pues a distancia y con poco de suerte yo creo que llevan bastante chance aquí para referirnos a la octava carrera del domingo donde hay ejemplares de muchas categorías y tenemos ahí a Jorge Z que es un caballo que tiene su categoría también ha perdido un poco de condiciones por el cambio de clima viajes y etc pero la ha recuperado está lloviendo que le va a hacer muy bien y pensamos que tenemos las ventajas sobre los demás hemos corrido con caballos de mejor categoría y el caballo está muy bien en esta ocasión está bastante recuperado y creo que en esta oportunidad no vamos a fallar así que jueguen su dolarito con lo que gana con Aristarco se lo juegan a Jorge Z ya saben bueno pues bueno si en la octava carrera el empleado Jorge Z viene trabajando bien solamente tengo referencia al último trabajo que le hice y fue un buen trabajo me tocará ver los replay de las carreras que ha ganado antes una carrera bien pareja ya se encuentra caballos ya que son probados entre amigos hombre con fe cada vez que monta aquí el compañero Lorenzo contracto y va a ser una buena carrera pienso interesante por el trabajo pienso que debo estar peleando la carrera y esperamos salir con hacer una buena presentación como les digo me estabas preguntando por la octava carrera el día domingo es una carrera bastante interesante ya que se enfrenta un caballo bastante parejo una fusión de cuarta y quinta serie siete folones hay bastante velocidad en la carrera el caballo entre amigos es un caballo durísimo el caballo hombre con fe el caballo mío de contractor son caballos que se van a enfrentar y se han ganado uno a los otros así que bueno va a ser una bonita carrera y espero que yo salí con el triunfo claretano pero bueno sé que todos son los enemigos y hay que ver qué pasa al final aquí nuevamente contigo para ver si ayudamos a los televidentes y a los hippies con general con un tips a ver si lo podemos ayudar el domingo en la cuarta carrera tengo un caballito que viene de para un caballito de mucha categoría tiene múltiples problemas pero está bastante aliviado podemos jugarle algo para ver si levantamos saludos a la fanaticada de épica del instante saludos Orlando bueno tengo un dato bueno para esta semana en la primera la llevo a Benespana una llevo que correrá duro y bueno creo que conseguiré que conseguiré la victoria tengo una dura enemiga que es desbocada pero con el favor de Dios creo que Benespana puede ganar la carrera bueno la distancia de carril favorece mucho mucho una llevo que corre atrás mete duro y bueno todo a mi favor pues vamos a ver para ver qué pasa amigos y llegamos al final de este interesante programa o el segmento el dato al instante que pertenece a épica al instante esperando que saque provecho y le deseamos la mejor de la suerte en la programación del fin de semana en el Hipódromo Presidente Ramón se despide su amigo Orlando Eliezer Arosemena y en las cámaras y la edición Noris Michel Arosemena será entonces hasta una próxima ocasión